Quiero comenzar a hablar por el tema del presupuesto, porque también se perfila de que este año, este próximo año, podría haber unos ingresos bastante amplios para el país. ¿Y cuánta discreción tiene el gobierno para utilizar ese superávit que se proyecta en el próximo presupuesto? Muy buena pregunta. Más que discreción, es prudencia, es tener la disciplina fiscal que hemos tenido hasta ahora. Ahora, ciertamente tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que nos establece a nosotros desde el principio cuáles son las reglas del juego. ¿Cuánto es el presupuesto? Y ese es el número con el que estamos trabajando ahora mismo, 13 mil millones de dólares. Ese es el total del presupuesto. Ahora, durante todo este proceso, nosotros, ante la Junta y entonces en el proceso con la legislatura, estaremos determinando cómo se hace la distribución de cada una de estas partidas dentro del presupuesto. Y hay una pregunta que le quiero hacer con relación a estos 13 mil millones de dólares, porque usted sabe que estamos en año eleccionario. Yo sé que usted está en una posición, ¿verdad?, del Ejecutivo, que no es política. Pero quiero hacerle la pregunta, y es una propuesta de la contrincante del gobernador, Pedro Pierluisi, Jennifer González Colón, que ella plantea de que el gobierno debería, para atender lo que sería el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, utilizar de los chavitos que tiene para que el bolsillo de los puertorriqueños no se vea afectado con este plan de ajuste. ¿Eso es realmente posible o es una propuesta que se ve bonita, pero que es imposible de implementar teniendo la Junta de Supervisión? Pues mira, yo no voy a entrar en la controversia política, no voy a entrar, ¿verdad?, cada cual presenta sus propuestas. Voy a hablar con hechos. Esa cuenta, la cuenta del Secretario de Hacienda, tiene 8 mil millones de dólares, tiene ese efectivo, pero ese efectivo no está libre, ese efectivo tiene unas responsabilidades que está asignado para ciertas cosas. Esto voy a dar un ejemplo bien puntual. Dentro de ese pote están los fondos de Ryan White para los pacientes de HIV, ¿verdad? Eso está dentro de ese dinero. Dentro de ese pote están los sobre 400 millones de dólares que tenemos para el programa de banda ancha, que ya tiene uso y lo estamos trabajando dentro de ese programa. Hay otros fondos federales, hay unas reservas operacionales. Dentro de ese pote están los 1.300 millones de dólares que ha reservado el gobierno de Puerto Rico en el fondo de emergencia. Eso es un dinero que nosotros, está en el plan fiscal, era una obligación que tenía el gobierno de Puerto Rico el año pasado precisamente con unos sobrantes de... Para ponerlo un poquito más sencillo, esos 8 mil, de todos esos dineros que usted nos ha dicho que están comprometidos, ¿cuánto entonces estaría disponible para esa propuesta? La realidad del caso es que prácticamente todo está comprometido. En totalidad. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que se vaya a gastar hoy o mañana. También tenemos que apreciar el hecho de que el gobierno de Puerto Rico ahora mismo tiene liquidez. Dentro de esos 8 mil millones de dólares está el dinero que permite al gobierno la agilidad para pagarle a los suplidores o, más importante, para poder pagar los reintegros. Todos sabemos, y tenemos un pasado director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos que sabe precisamente lo que es operar un gobierno sin liquidez. Parte de la responsabilidad fiscal no es solamente no gastar el dinero, ¿verdad?, por gastarlo, por lo primero que tengas al frente, sino planificar hacia el futuro. Eso es parte del gobierno que Puerto Rico tiene que tener en este mundo post-promesa que queremos crear, donde el gobierno de Puerto Rico no solamente opera dentro de los recursos que tiene, sino opera de manera responsable. Incluso, directora, a su punto, anteriormente nosotros teníamos que emitir unos bonos a corto plazo para poder cubrir la liquidez en lo que entraba el dinero de las planillas, el 15 de abril, por ejemplo. Eso ya el gobierno no tiene que hacerlo y es porque tiene esa liquidez en caja para poder hacerlo. Ahora, sí le quería preguntar, directora, hay varios asuntos que durante los pasados 3 años han quedado al descubierto, por lo menos se ha mencionado que han quedado al descubierto, como, por ejemplo, el aumento salarial para los maestros. ¿Ese aumento salarial ya se han identificado fondos recurrentes para cubrirlo y cuál es el costo de ese aumento? Pues mira, muy buena pregunta. El aumento de los maestros se le dio un aumento de mil dólares mensual a cada maestro. La mitad, más o menos, de ese aumento ya está pagado con fondos estatales. La otra mitad, fuimos, verdad, estratégicos, aprovechamos la oportunidad que tenemos unos fondos federales no recurrentes para pagar esa otra parte. ESER, era el fondo ESER, correctamente. De ahora en adelante, empezando con el próximo presupuesto, se van a estar cubriendo con una combinación de fondos estatales y de fondos federales recurrentes. Los fondos federales recurrentes permiten, y de hecho, hoy en día, parte del salario de los maestros se paga con estos tipos de fondos. Así que, esto fue parte... No va a haber un boquete, entonces. No hay ningún boquete, de verdad, todo esto se... Y proporcional, ¿cuánto tendría que salir del Estado versus los fondos federales recurrentes que van a entrar en vigor a partir de este presupuesto? Ese cálculo se está trabajando y es como parte de lo que se está trabajando dentro del presupuesto. Esos fondos federales son como una fórmula, ¿verdad? Así que es un número que se va a estar atendiendo. En el peor de los casos, vamos a suponer que el aumento completo se tenga que pagar el 100% de los fondos estatales. Ya estamos trabajando en el modelo de presupuesto para asegurarnos que eso esté pagado. ¿Y cuánto es el impacto? ¿Cuánto sería ese impacto estimado? El impacto es... Quedarían aproximadamente como unos 170 millones de dólares que tendrían que ser para pagar la segunda parte que ya no se está pagando por fondos estatales. O sea, que es 340 en total. Aproximadamente, sí. O sea, eso es una cantidad importante, director. O sea, no es tampoco poca cosa, no son 50 millones de dólares. No, no son 50 millones, pero si miramos el Departamento de Educación, nada con el Departamento de Educación es poca cosa. El Departamento de Educación es 25% del gobierno de Puerto Rico, 25% del presupuesto. Así que lleva particular atención de mi parte, ¿verdad? Responsablemente como parte del director de la Oficina de Presupuestos. Pero más que otra cosa, es la zapata. El Departamento de Educación tiene que funcionar para que todo lo que nosotros queremos hacer y todo lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico tenga futuro, ¿verdad?